En estas fechas tan especiales, el Consejo Mundial de Lucha Libre le da las gracias a todo el público que estuvo con nosotros viviendo y disfrutando las emociones de la mejor lucha libre del mundo en cada una de nuestras arenas. Que en esta Navidad tengan felicidad, paz y amor en todos sus hogares. Y que el 2017 esté lleno de dicha felicidad y todos sus deseos se hagan realidad. A nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre les deseamos... ¡Felicidades!